Estamos aquí en la zona capitalina de mi propia isla que me he venido con mi amigo Benjamín, hoy ha sido otro nivel, hoy ha sido una fiesta improvisada, pero va a ser mejor de las que las mejores, porque cuando se improvisa es lo mejor, díselo tú Benjamín, duro, con el moreno, yeah, mi gente, típico que tiene es la carroza número 28, tenemos la 28, la 28 va a subir, la 81, y teníamos carroza la 28, yeah, Siempre estaba con el que hermano, dímelo papi, y tú con quien estabas papi, no, el otro te ha muerto, el otro te ha muerto, eh, dímelo papi, la gente está peor que yo, toda la vida, dímelo papi, cero, parcero, esto para acá, tú eres un bocadillo, tú eres un bocadillo, tú eres el bocata, ¿quieres el bocata? Bien bocata, ¿viste? Porque mierda, porque mierda, porque mierda, aquí va, porque mierda, aquí va, porque mierda, ¿no? Questa, quiero pasar mil labios, por tus tatuajes, y descarrar tu ropa, como un salvaje, mirar hasta la cama, mirarte con coraje, que tu suerte me desequita suave, post carnaval, todavía estamos ready. Chiquillo, qué rollo, qué flow, jumbo llevo hoy, la zona del perreo, la próxima semana, los carnavales van a flipar, ¿eh? Tengo que grabar ahora en plan vacío, porque la próxima semana, aquí no hay un dios que pueda caminar. Eh, ya, comana, dime, dice, haceré. ¡Eso es el piso! ¡Eso es el piso! ¡Eso es el piso! El bebé está hoy miércoles acicalado, ¿vale? ¿Será que hay el empató el Barça? ¿Será que hay el Marco Messi? ¿Será que no tengo mi pendrive en el coche? No sé qué será, pero más acicalé hoy, tenía ganas. Mira, me está echando la bronca aquí mi amiga Laura, que hemos venido al Lira 35, el mejor sitio de fumar, silla, en vecindario, todo Santa Lucía. Te lo digo yo con el pelo rizado. Mira, escúchale, mira. Esto sí, señor. Que te tengo que avisar un mes antes, porque es como los médicos, hay que pedirle cita previa. Pero si, para salir, para tomar algo, tú me avisas y ya está. No, porque siempre tienes planes, con tus amiguitos o con tus amiguitas. O sea, no podemos nunca hacer nada. No. No. No, porque siempre tienes planes, con tus amiguitos o con tus amiguitos o con tus amiguitos. No. 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 No.